saludos que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal periquito experto en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante el cual pues muchas personas me han hecho muchos comentarios acerca del mismo de hecho hace poco hice un short en donde hablaba acerca de este tema y el tema es el siguiente porque mi periquita saca los huevos del nido ya he tenido este problema el cual me lo han comentado varias veces mira mi periquita tiró todos los huevos mi periquita los rompió qué pasó aquí muchas personas no saben qué hacer en este en esta situación y te voy a explicar las causas por las cuales las periquitas sacan los huevos de los nidos en primer lugar una de las causas principales por la que ella hacen esto es la infertilidad de los mismos es decir cuando una periquita se pasa tiempo incubando sus huevos y ella ve que no van a eclosionar lo van a nacer entonces para no gastar o desperdiciar energía lo que ella hace es que lo tira fuera del nido para hacer luego al cabo de un tiempo una apuesta nueva de huevos esto se debe a varias razones entre ellas puede ser una mala alimentación que tengan tus aves y esto causa la infertilidad también puede darse un problema genético ya sea con la hembra o con el mismo macho en estos casos lo que se recomienda es que si hace una segunda apuesta y vuelve a pasar lo mismo pues lo que se recomienda es o cambiar el macho o cambiar la hembra porque es muy probable que alguno de los dos tenga algún tipo de problema genético el cual pueda provocar esta situación otro punto también importante a tratar es que si tiene varias hembras en un en una misma jaula y por ejemplo ya hay una que está poniendo y la otra se interesa en el nido pues la que no está poniendo es probable que les tire los huevos a la que ya está poniendo para cogerle el nido esto puede darse también o sea celo entre periquitas una por tomar el nido de la otra pues le tira los huevos afuera también esta es otra parte por la cual también puede darse esta situación otro factor también que puede ser sea la humedad en el nido es decir si hay mucha humedad en el nido puede darse de que los huevos no eclosión la manipulación de los huevos con las manos siempre y cuando tú vayas a manipularlo hay periquitos como ya lo había mencionado en un vídeo anterior que nada tiene que ver que tú le pongas la mano a los huevos ellos siguen jugando lo normalmente hay otros que son muy delicados y es por ello que se hace imprescindible ponernos unos guantes de tela para manipularlo en caso que tengamos que manipular porque si le ponemos las manos muchas veces ya lo rechazan simplemente por esta razón o también porque el macho no haya pisado a la hembra adecuadamente puede darse también esta situación otro punto también que se debe de tener en cuenta es que si la periquita está enamorada del macho hay ocasiones en que el macho la pisa a la fuerza vamos a decir es decir el macho le insiste y le insiste hasta que se aparea con ella pero no significa esto que la periquita quiera a ese macho entonces este otro punto por la cual también pueden tirar sus huevos es decir los periquitos son muy sentimentales son muy sentimentales y si no sienten amor el uno hacia el otro será difícil también que puedan reproducirse es decir que esté otra razón también por la cual ella pueda tirar sus huevos otra razón es poco espacio en el nido en este canal pues también tenemos vídeos acerca del tamaño adecuado que debe de tener un nido para periquitos el poco espacio también puede hacer que ellas tiren sus huevos así como también la falta de calcio también en este canal tenemos vídeos acerca del calcio para periquitos esta falta de este calcio también puede ser la razón por la cual tiren sus huevos la falta de calcio es también la razón por la cual ella se los coman hay ocasiones que no lo tiran sino que se los comen cuando se los comen es para buscar esa falta de calcio que tienen en su cuerpo en su organismo entonces por esto también se comen los huevos también la jaula no debe de moverse constantemente ya que los movimientos bruscos de la misma pueden desorientar a la periquita y esto puede causarle nerviosismo esto también hará que ella no caliente adecuadamente los huevos bien amigo y estas han sido las razones por las cuales nuestra periquita tiran sus huevos del nido espero que este vídeo te haya servido y que tome las medidas del lugar para que tu periquita no vuelva a hacerlo nos veremos en una próxima entrega